¿Usted desea ser saludable? ¡Sí! ¿Y te duele todo el cuerpo? ¡Sí! Bueno, va al gimnasio mundo. Tenemos todas las cosas para mantener en forma. Tenemos pesas y máquinas de correr. Y si quieres relajarse, tenemos clases de yoga. Y cuando terminas de entrenar, hay una cafetería. Se vende comida sana y batidos de proteína. ¿Antes de gimnasio mundo? Después de gimnasio mundo. Gimnasio mundo es el mejor gimnasio del todo el universo. Debes ir al gimnasio mundo. ¡Ok! ¡Fin!